¡Canta, canta Gravis y los monstruos de la cumbia! ¡Canta, canta Gravis y los monstruos de la cumbia! ¡Canta, canta Gravis y los monstruos de la cumbia! ¡Canta, canta Gravis y los monstruos de la cumbia! ¡Canta, canta Gravis y los monstruos de la cumbia! ¡Canta, canta Gravis y los monstruos de la cumbia! ¡Canta, canta Gravis y los monstruos! ¡Canta, canta Gravis y los monstruos de la cumbia! ¡Cantan Gravis y los monstruos de la cumbia! ¡Canta, canta Gravis y los monstruos de la cumbia! ¡Canta, canta Gravis y los monstruos de la cumbia! ¡Canta, canta Gravis y los monstruos de la cumbia! ¡Gracias!